¡Soy Steve and Maggie en español! ¡Sí! 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 ¡Hola, niñas y niños! ¡Vaya! ¡Me encanta estar aquí en el parque! ¡Es genial, ¿no es así? ¡Oh, pero ahora tengo hambre! ¡Echemos un vistazo a mi canasta de picnic! ¿Qué tengo aquí? ¡Oh, vaya! ¡Es un helado! ¡Oh, delicioso! Oigan, ¿a ustedes les gusta el helado? ¿Sí? ¡No me gusta el helado! ¡No me gusta el helado! ¡Me encanta el helado! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, digan conmigo! ¡Me encanta el helado! ¡Me encanta el helado! ¡Me encanta el helado! ¡Oh, es delicioso! ¡Mmm! ¡Hola, Steve! ¡Hola! ¡Hola, Maggie! Oye, ven y únete a mí, a un picnic. ¿Te gustaría un helado? ¡Es delicioso! ¡Helado! 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 ¡Oh, no, no! ¡Eso le dará a Steve un gran estómago gordo! ¡Tengo una mejor idea! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Realmente amo el helado! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡No puede ser! ¡Oye! ¡Vuelve con mi helado! ¡Tú eres una pajarita muy traviesa! ¡Ja, ja! ¡No hay helado para Steve! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Helado! ¡Ja, ja! ¡Pero vamos! ¡Démosle a Steve! ¡Una manzana! ¡Sí! ¡Eso es saludable! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, miren! ¡Maggie está volviendo! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es lo que tiene? ¿Es mi helado? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ey! ¡Ese no es mi helado, Maggie! ¡No! ¡Es más saludable que el helado! ¡Aquí tienes! ¡Atremba! ¡Ja, ja, ja! ¿Una manzana? ¡Sí! ¡Una manzana! ¡Pero no me gustan las manzanas! ¡Oh, bueno! ¡Tengo tanta hambre! ¡Ja, ja! ¡Mmm! ¡Es deliciosa! ¡Supongo que me gustan las manzanas! ¡Ja, ja! ¡Mmm! 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 ¡Oh, perdónenme! ¡Qué grosero! ¡Oh, cielos! ¡Pero bueno! ¡Esa manzana estaba deliciosa! ¡Sí! ¡Y tengo algo más en mi canasta de picnic! ¡Y eso también es delicioso! ¡Miren! ¡Oh, papitas! ¡Sí! ¡Me gustan las papitas! ¿Quieren una? ¡Oye! ¿Qué estás comiendo ahora? ¡Mmm! ¡Papitas! ¿Quieres un poco, Maggie? ¡Son ricas! ¡Mmm! ¡Demasiadas papitas le darán a Steve una barriga grande y gorda! ¡Sé de algo mejor! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡No más papitas para ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oye! ¡No más papitas para mí! ¡Oh, Maggie! ¡Vuelve con mis papitas! ¡No, Maggie! ¡Vamos! ¡Dame mis papitas! ¡Devuélvemelas! ¡Tengo mucha hambre! ¡Quiero papitas! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Por favor, Maggie! ¡Oh! ¡No me quites las papitas! ¡Oh! ¡Ella realmente es una pajarita muy traviesa! ¿No es así? ¡Ja, ja! ¡No! ¡Las papas fritas no son saludables! ¡Je, je, je! ¡Mmm! ¡Papitas! ¡Ja, ja! ¡Pero el maíz dulce es mejor para Steve! ¡Sí, je, je! ¡Oh, miren! ¡Maggie está regresando! ¡Pero no tiene mis papitas! ¿Qué es lo que tiene? ¡Je, je, je! ¡Oye, Maggie! ¿Qué tienes? ¡Algo más saludable que las papitas! ¡Aquí tienes! ¡Piensa rápido! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Je, je, 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 je! ¡Oh, es maíz dulce! ¡Maíz dulce caliente! ¡Oh, gracias, Maggie! ¡Oh, bueno, probémoslo! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Es delicioso! ¡Delicioso maíz dulce! ¡Sí, je! ¡Ese maíz dulce estaba delicioso! ¡Pero hay algo más en mi canasta de picnic! ¡Miren! ¡Galletas con chispas de chocolate! ¡Espero que Maggie no se las lleve! ¡Me encantan las galletas! ¡Oigan! ¿Les gustan las galletas? ¿Sí? ¡Entonces digan conmigo! ¡Bajito! ¡Me gustan las galletas! ¡Me gustan las galletas! ¡Me gustan las galletas! ¡Oye, Steve! ¿Sí, Maggie? ¿Estás comiendo chocolate? No, Maggie. No como chocolate. ¿Dónde está Maggie? ¡No más galletas para ti! ¡Oh, ella tiene mis galletas! ¡Maggie! ¡Maggie, mire, chichiro, mis galletas! ¡Dame mis galletas de vuelta! ¡Oh, Maggie! ¡Es una pajarita muy caliente! ¡Vamos, Maggie! ¡Defuérame mis galletas! ¡Ven aquí con mis galletas! ¡Las galletas son deliciosas! ¡Pero démosle a Steve un melocotón dulce! ¡Sí! ¡Oh, miren todos! ¡Maggie está regresando, pero sin mis galletas! ¡Oh, realmente quería algo dulce y delicioso! ¡Esto es dulce y delicioso, Steve! ¡Toma! ¡Oh, miren! ¡Un melocotón! ¡Bien, entonces probémoslo! ¡Mmm! ¡Es dulce y delicioso! ¡No! ¡Oigan! ¿Les gustan los melocotones? ¡Supongo que sí! ¡Gracias, Maggie! ¡Mmm! ¡Ese melocotón era dulce y delicioso! ¡Oh! ¡Entonces ya no tengo hambre, no! ¡Pero tengo sed! ¡Y lo único que tengo en mi canasta de picnic es esta gaseosa! ¡Y eso no es saludable! ¡No! ¡Maggie no estará feliz, ¿verdad? ¡No! ¡Oh! ¡Me pregunto por qué lo cambiará Maggie! ¡Aquí tienes! ¡Oh! ¡Agua! ¡Gracias, Maggie! ¡Sí! ¡Es una buena idea! ¡Déjenme beber un poco de agua! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Y ahora estoy lleno de energía y listo para volver al patio de recreo a jugar! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oigan! ¡Escuchen! ¡Puedo oír algo! ¡Suena como Maggie! ¡Y necesita nuestra ayuda! ¿Dónde está ella? ¡Duele! ¡Oh! ¡Creo que está en la casa del árbol! ¡Vamos todos! ¡Vamos a ayudar! ¡Vamos! ¡No! ¡Duele! ¡Maggie! ¿Estás bien? ¡No! ¡Me duele la barriga! ¡No me sorprende que te duela la barriga! ¡Chicos, miren! ¡Maggie bebió toda mi gaseosa! ¡Sí! ¡Se comió todas mis galletas! ¡Sí! ¡Todas las papitas! ¡Y el helado! ¡No me sorprende que te duela la barriga, Maggie! ¡Deberías comer más sano! ¡Como yo! Bueno, niños y niñas, oigan, espero que se hayan divertido mucho aprendiendo sobre alimentos saludables ¡Con Steve and Maggie! ¡Sí! 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 ¡Sí!